¿Qué es Aldo? Bueno, Aldo es una persona bien cariñosa, sencillo, tranquilo, atento, eso es lo que más me enamoro de él. Cuando yo lo conocí, cuando trabajábamos juntos, ahí fue donde la primera vez que lo vi y siempre me iba a buscar, pues, ¿no? Yo amo mucho, y él sabe que yo lo amo mucho, aunque a veces soy un poco expresiva, no mucho. Sí, lloro de felicidad, ¿no? Porque lo hemos esperado tanto. Con Rafaela es su adoración, su hija es su adoración de Aldo, ¿no? Es, como dicen, ¿no? Es una yadirita chiquita. Es igualita a mí. Yo lo invité a mi cumpleaños porque en ese entonces éramos amigos, ¿no? Y él vino con un oso grande y con charlas. A Aldo le prometo respetarlo, quererlo, estar con él, ¿no? En las buenas y en las malas. Cumplir todas nuestras metas, nuestros anhelos y formar una gran familia, ¿no? Que es el sueño de los dos. Que lo amo mucho, que lo amo mucho, que siempre quiero estar con él, en que a todo momento siempre va a contar conmigo, que yo siempre voy a ser su soporte cuando él tenga algún problema. Siempre voy a estar ahí para apoyarlo en las buenas y en las malas. Te deseo lo mejor. Te quiero mucho. Gracias por todo lo que nos has hecho por nosotros. Que la Virgen te cubra con tu santo manto y el Señor te proteja tu matrimonio. Y sigue adelante. Como siempre eres una luchadora. Y, ah, hijita, te alegro hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Me siento muy contenta, hija. Muy feliz, ¿eh? Te doy las gracias por estar en mi vida. Te quiero mucho, ¿eh? Sabes lo mucho que te quiero y te admiro. Espero que te vaya muy bien en esta vida y te amo mucho. Ay, me ha hecho llena. No, vamos a la iglesia. Muchas gracias.